¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amelia! ¡Por favor, Amelia! ¿No has terminado aún? ¿Quiere que me ayude? ¡Vení, vení, vení! ¡No! ¡Eres bien que respeto! ¡Qué hora de la sorpresa! ¡Por favor, Julia! Hace media hora que te estoy esperando, Amelia. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No te trotas! Además, se alcanza a ver un brazo y bueno, ahora te quiero ver toda, ¿entendés? ¡Vamos, Amelia! ¡Por favor! ¡No! ¡Vamos, Amelia! ¡A pesar! Además, te pensás que impunemente se tienta la curiosidad, ¿no? ¡Bueno! ¡Vamos, Amelia! ¡Escuchame, Amelia! ¿Sabes qué? Voy a contar tres y si voy a entrar. ¡No! ¡Sí, sí, sí! Voy a contar tres y si voy a entrar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, mi amor! ¡Qué rindo! 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 ¡Para, para, para! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Ahí! ¡Date vuelta! ¿Cómo estoy? Hermosa, como siempre, te dejamos angustia. ¡No se lo descubrí! Yo lo confirmo una vez más todo. Me parece que me encheca un poco de la cuchara. ¡No! ¡Qué esperanza habrá caminata allá! ¡No, no, no! ¡Ah, mi amor! Pensaba llamarte para que me ayudaras a aprenderme el vestido. Pero, por favor. Porque no puedo eso. A mi nivel, esto es muy práctico. ¿Para abrochar? ¿Para desabrochar? Para las dos cosas. Lo último siempre tiende a ser un poco más fácil. Bueno. Bueno, ya está. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Te pensás que impunemente se tienta la curiosidad del hombre? La chanda. Mi amor, me quedaría en la espalda. Queda hermoso. Y ahora, me voy a ir con un segundo. ¿Me haces justamente acá? ¿Qué me decís? Digo, digo, que estoy esperando que me paguen mi trabajo. Digo, digo. Esperaba que te lo cobrases fuera adelantado. ¿Así? Así. Desde este año ocho. Disculpame, soy tan corto de género que me haces. Bueno, bueno, un génerito. Mi amor, supongo que ahora tus amigos no dirán que pasar por la luz. Mirá, esta noche nos vamos al casino. Gran pal que te grille. Después al Palermo, en el automóvil. Y a cenar por ahí. También nos vamos a mover un poquito. No. Llévame donde quieras. Contrate que no haya mucha gente. Por favor. Todos hay lujos para vos solitos. Sería tu remancha, vamos. No, lo que pasa es que anda a Lisandro. Lisandro. Lisandro debe estar muy bien enterado. Además, se guardaría muy bien si le hagan. Y él es cántalo, mi amor. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Quieres que él llama? Julián. No veis que le tenga miedo. Lo que pasa es que no lo quiero poner más en mi vehículo. Se puede entrar. ¿De cuánto usted pide permiso para entrar en su casa, madre? Está echando un aire de silviento. Es que no me gusta ver ciertas cosas y ya está. Está muy delicada. Yo siempre fui muy delicada y además no tengo por qué darte explicaciones. Trajeron este paquete de la especial. Y hay un señor que pide un recibo firmado. Julián, ¿quieres que va, por favor? Mira, 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 mira. Mira los patos que compré. Son por lo que ahorré del vestido, Julián. No sé. Es este. Ven, Javier. Sí, la vieja esta sigue enojada conmigo. Bueno, ¿qué se dije de pavada? Se sigue así de patitas a la calle. Escuchame, me tengo que ir. Ay, no, Julián. Sí, me tengo que ir. Si no, te puedo pasar a buscarte con los autistas. Bueno, no tomen más, por favor. Por favor, mujeres, esto no hace mal, vamos. Si supieras en las copas de los periodistas. Esto es el elixio de la vida. Mi marido hacía lo mismo y ya ves en lo que también. No, sin embargo, gracias a tu marido fue que nos conocimos. Vamos, no se me enoje. Están en rojita. Ay, Dios, últimamente entriste el canabicho de esta calle. Canabicho, madre, es un bicho, no sabe. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? El nene no se puede más con el nene. No fui yo, mamá nata. Mamá nata, me dijo. Fue el ciruso que puso mi real en la vida para que lo achatara el trangua. Jesús, María y José, así pasa las desgracias, ¿eh? Así que ahí mismo le prohibí que volviera a poner las patitas en la calle. Y él me dijo otra vez, pero que no fui yo, abuelita. Abuelita, me dijo otra vez. Ay, no sé si me gusta más que mamá nata. Si no, pregúntele a mi padre y vea cómo es cierto. El padre, el infeliz del padre que lo llama cada vez que va al almacenero ve jugando en la vereda. Y las veces que yo le dije que no le hiciera caso. Y el moncoso es que me contesta, es que yo no le hago caso. El van de yo voy. Y hoy me dio este nique y después me dijo que me va a traer un lindo regalo. Y me preguntó si me quería ir a vivir con él. ¡Eso es el colmo! ¿Cómo le vamos a preguntar? Sin dar cuenta que se quiere con él. El nene no sale más acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? ¡Ay, qué lindo botincito! Hermosísimo, hasta que los reviente y los llene de festivujo. Por favor, va a traer vino una monada, tenés, sí, una monada. El nene te va a decir que los monos están en palabras. Y te va a pedir que los llenes a pasear en coche, creo. Con don Julián. No, madre, con don Julián. ¡Ay, con el padre, sí! Ya le he dicho, te la he escrito, el padre no es el padre. ¿Y cuántas veces el nene te dijo, quién es mi padre, entonces? Bueno, se terminó. Tenés, para acá. ¿A quién es, por favor? ¿Va a traer vino? Sí, sí, lo que se lo ponga si quieres, pero que vaya al patio, a la calle no. ¿Por qué? ¿Por qué anda ese? ¿Qué, Sandro? Sí, está no creer vino que sea capaz de venir. ¿Sabes qué? Si viene acá, me lo saca corriendo, ¿eh? Y lo me veo a ti. Por favor, es que yo no tengo miedo por eso, tengo miedo por el nene. ¿Qué es lo de quemar? ¿Por qué anda tramando algo por sonsacarlo? ¿A mi hijo? Claro, es que su hijo también, a esta altura del partido con Goya, no sé, ¿eh? ¿A mi hijo, madre? Sí, a tu hijo. ¿Por qué sabe usted? Bueno, es que diabla trata de conquistarlo con cariños. En cualquier momento, a ese nene, no lo vemos más, ¿eh? Abre claro, pero no entiendo. Yo no entiendo. No, me saquen de sombreros que se me sacan, se me sale la peluca también. Yo te estoy diciendo que antes la razón no hubiera estado de tu parte. Ahora, si se presenta ante la justicia, no sé. No ande con rodeos. Estamos en misterios hace muchos días. Ay, digo que si vos te portaras bien... ¿Y cómo me porto? O sea, pero tígame cómo me porto. ¿Sabe qué? ¿Le voy a ver a esta casa? A usted se le ha presentado un difunto. Madre, me lo hubiera dicho antes. Y santas pascuas. Lo sacaba corriendo. Ese hombre me quiere. Lo quiero. Y no nos hace... Ay, bueno... Me lo hubiera aclarado. Está bien, está bien. No te alteres. No te alteres. Lo que pasa es que yo acepté todo porque no tenía más de veces. ¿Pero querés que te hable con toda franqueza? No me gusta ese hombre. Es demasiado joven para vos. Y además te medio carambales. Usted tiene la idea fija con él. Ese hombre me quiere. La estupidez. Por favor, si yo te digo algo es por tu bien. Ya que en la vida hay que tranzar con determinadas cosas buenas. Hubiera sido mejor que eligiera una persona más seria. a los delvada, a los delvada, a los delvada, que nos pidiera por venir a vos y a los delvada. Un señor de abilación de luz. Por supuesto. Un fuerte comerciano. O un político. Un político. ¡Claro! ¡Mucha billullas! No, madre. Bastante esclarecí mi juventud. Al lado del tirado de mi marido. Un praticúre el mago de esclarezarme. Olvídelo. Qué insoportable que está. Yo hago todo esto por el nene. Me imagino. Sabes que yo no podría vivir sin él. Pero vos podrías ser un poquito más reservada, ¿no? Si en cualquier momento, alisando el pueblo ante los tribunales, que vos llevas una vida alegre, nos saca al nene. Entonces me está queriendo decir que yo debo seguir viviendo finalizada. ¡Ay, no! Bueno, madre, ¿sabes qué? Mi nena esposa se guardará muy bien en el tarajo. No intentará nada. Quédese, vos tranquila. Vos tranquila. No va a intentar nada. No, permiso. Por favor. No se preocupe. Permiso. Ay, no, qué fantástico. ¿Qué hace usted en mi caso? ¿No le prohibiste? Sí, no, nada. Sí. Venía solamente a traer este botincito. Y si no hay una cosa, no hay ninguna cosa. No hay usted ni de nada. ¿Se puede? Sí, me voy. Ah, nada. Me iré enseguida. No pienso decirte ni pedirte nada, ¿sabes? Muy bien. Un amigo que me dio unos pesos solo. Robila, ¿te acordás? Bueno, me dio unos pesos y a lo que me vio se acordó de lo que me debía. 27 pesos que yo le había prestado. Acá venés. Bueno, yo entonces le traje estos botincitos al nene y no te los jefe. Pará. Aquí te traigo lo que sobró por si te hace falta solo. No, nada. Ah, no, no se traigo el besantro. Yo 25 justitos. No, necesito pargar el besantro, muchas gracias. Porque te los traigo yo. Sí, porque me traigo. Sí. Mire, yo, bueno, porque tenía ganas de verlo, mire. Me regalaron los botincitos. Tengo que salir. Sí. Si no querés que me vea acá en casa, me podés entrar a la puerta. Perfecto. Mamá. ¿Eh? Que traigan el nene. Yo de sin vienta en mis propias. Ay, esto no. ¿Qué es el nene? ¿De sin vienta en mis propias? ¿Qué pasa? ¿Estás muy travieso? Un poco. No te da mucho trabajo, ¿no? Pobrecito. Hoy lo vi y le regalé 10 centavos. No le desplata. No le desplata. Capitán. No se puso contentísimo, ¿sabés? Sí. Dijo que pensaba ahorrarlo para así comprarse un traje de pantalón largo. Pensaba andarlo a la escuela cuando termine las vacaciones. Yo que vos mirá, le enseño a leer en casa. Ay, qué pena. El nene no puede venir a verlo porque está en el patio jugando. Tiene puesto unos botincitos. Mamá. Los que les quedan divinos. Pero dicen que las regalas que se les prometió. Mamá. ¡Ay, qué porquería de vos! Mamá, ¿le puede ir, por favor? Los que tiene el nene son divinos, ¿eh? Y además con el olor a bar que tiene este hombre, ¿qué va a querer venir el nene? Ay, ladito. No sé si le va a gustar ni que son los que le trajeron. No me voy de acá porque... Mejor vaya. No me voy de acá. No me voy de acá. Paso, vaya, vaya. Amelia. Amelia, la mola. Paso, ven. Pero yo no necesito. Prometiste no tocar más desunto. Por favor, Lisandro, andate de mi casa. Ah, no, 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 no. Muy especial. Sí, yo hago gobierno, sí. Tengo muchísimos amigos. Pero pienso portarme bien, ¿sabés? Cambiar. Cambiar absolutamente. Entre nosotros no puedo ver más nada. Andate. No, no, pero... No, no, no. No, no. No, no. Sí, el pobrecito lo tiene. No pasa, ¿sabés? Este, este, que ya me está pegando hasta acá. Hemos concluido. Andate. ¡Andate! Sí, no te lo crees. Sé que has tenido razón. Me porté mal. Entonces... Sí, que no pude contenerme. Ya que estaba viciado ya. Un hombre cuando se emborracha pierde el sentido, ¿no es verdad? Sí. Bueno. Yo también perdí el sentido. ¿Y entonces? Ahora no. Le prometo tomar el remedio nuevo que hay ese. Si yo no quiero. Prometés no ver más. Y ya está se vio. ¡Andate de mi casa! ¡Andate de mi casa! No. 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 ¿Sos borracho o no? Apenas una copa de coñac para animarme a venir acá nada más. Amelia, Amelia, escuchame. Amelia, escuchame. ¡No te toques! ¡No te toques! ¡No te toques! Si me dueces hay que mentiré. ¡Pégate mentiré! ¡Hagamos las paces, Amelia! Te pido perdón de rodillas. ¡Párate! ¡Párate! No me toques. Te prometo ser bueno. Te daré todo lo que gane. Me di todos los días al centro a pie, sin un centavo en el bolsillo. Más todavía. Te dejo levantar su luta, ¿qué es eso? ¿Qué pensás? ¿Prepitirlo a poner acostumbrada? ¡Andate, Lisandro! ¡Andate, por favor, de mi casa! ¡Esta es mi casa! ¿Qué es mi casa? Solo tengo por las pobres, te las ponen para, pero te vas a mi casa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Te vas a mi casa! Pero me gustaría quedar mal. Te vas. Te vas a mi casa, Lisandro. ¡Andate! Si no te vas en el acto. ¡No volveré a saber a tu hijo! ¡Andate de mi casa! ¡Andate! ¡No vuelve! ¡No! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡Usted está muy mal, señora! ¡Usted está muy mal! ¡No! ¡No me muevo, señora! ¡No me muevo! ¡Esta es mi casa también! ¡Sí! 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 ¡En mi casa! ¡Usted lo sabe muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me muevo! ¡No voy a llamar a la policía! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Llámela, señora! Mientras no haya divorcio, usted sabe muy bien que yo soy quien con Guillermo y el dueño de la casa. Verás cómo te vas. ¡Mamá! 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 No lo sabés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, guapo? ¿Qué pasó? Usted es la que mandas. Por supuesto. Habrías dicho cosas igual. No te invitas. Hagamos las fases, Amelia. Te repito que no insistas. ¡Por otra parte! ¡Sí! ¡Por otra parte! ¡Sería muy tarde! ¡Julian Alba! ¡Julian Alba! Sí. Él. Y él te dio el dinero. Él me dio el dinero también. Y te reveló lo potenciado. Lo potenciado. Ándate. 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 Ándate, Amelia. Ándate. Sí, te mató. ¿Qué? Sí. ¡Mátame! ¡Mátame, Dal! ¡Mátame! Completarías la obra, ¿no? Estás en tu derecho. ¡A vos te amparas la ley! La sociedad, la religión, todo. ¡Nadie sin haber vivido acá! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es bravo venir a vivir a la capital! ¡Señora, hay que conseguirse una pesita para vivir, un suelito para mantenerse, hasta conseguir un novio no es cosita fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional y esa cara tierna, mis amores, no se manejan con eso de los negocios. Y yo, ya no sé, es de plata, a mi cuero me llamaste. Señoras, señores, el bagazo de los curdelas, recuerda el nombre, que en breve lanzamos No sé, mirá el gringo borracho para la familia, se va gringo, así nos enseñan curdelones a los hijos. Ahí te van a ver cómo la vida, no me lo ven. ¡Ale, me lo ven! ¡No estás bestia, ya mi mamá, salón! ¿Y qué? Así es una alemanota, eh. Aparte, vos te estás escrupuloso, Juan, la bonteta por esa mecheta guanta. La otra noche se vio más lejos, en Naubes, se me había dado por catarle de la pera a los gringos, decir que, no voy a ser gratis, que si no, encontrábamos la piel y huesos de Luisito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡No hay tanta noche también! ¡Qué ilusiones, che! Estuvimos en donde el Roberto, con el negro, el quinto, con San Julián y con Jailán de todos lados. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ilusión! Cuando llegué, a las diez de la mañana, entró el Tendai por encima de Loba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En la despedida que le hicimos a Carlitos, se nos va y deja la vida de Sol este viernes. ¿Cómo se escapa? ¡No, no, no! Nos mandan los padres en la calle allá en el sur. ¡No puedes hacer la vida de él! ¡Es un curde para que vos! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! ¡Vamos a tomar algo! ¡O no voy a tener que tomar, por favor! ¡No, no va! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Por qué vos queréis algo? Sí. A ver, sí, medio, por favor. ¿Por medio? Muy bien. Un cívicos, Un cívicos, sí estamos tomando medios. Si sigan estudiando medios, bien tinecuadores. ¡No, bien sanos! ¡No, bien sanos, son todos los medios natürlichos! ¡Bien! ¡Bien! ¡De la baratita, mi amor, de la baratita! ¡De la baratita! ¡Muchachos! Saben que el otro día me expidé y estuve escribiendo una canción para la fruta y ahora el señor de los papás ¿Y tú así es? Entonces, ¿se acuerdan de aquella que tuvimos tocando en el garage, que era el mí mayor? Esa misma. Y yo pensaba que la fruta me iba haciendo el pepá entonces si la tiramos, capaz que después pasemos la garganta. ¡Ah! Bueno, ¿qué te parece? ¿Cuánto te tocan, mi amor? Señores y señores, flag número uno, rumba. Bien, 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 señoras y señores, buenas noches. Quiero dejar en la canción. Más de que nada, en la canción, también es la tarnura. La tarnura más tarnida de este anterior permiso. de este anterior. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gay! Así ahora tengo la cornisa Igual así la brindad de la zona Aunque el brillo de tus ojos te da la alta risa Pero una vida limpia en el dedo Que ella se quedó en que si fue buena Y tal vez si te puedo sentar Y así vuelve, se acercan con este barco Con una gran fin hasta el amor de nuestra vida Y esto va como un portal La ceniza que vuela en el aire Y tal vez la hora no refleja nada La maldita es una rama sencanta Y tal vez la hora te has aprendido en pideona Y tal vez la luz de tus ojos te da la alta risa Y tal vez la luz de tus ojos te da la alta risa Y tal vez la luz de tus ojos te da la alta risa Y tal vez la luz de tus ojos te da la alta risa Y tal vez la luz de tus ojos te da la alta risa Y tal vez la luz de tus ojos te da la alta risa Y tal vez la luz de tus ojos te da la alta risa Y tal vez la luz de tus ojos te da la alta risa ¡Gracias! 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 Uy, fijate quién viene ahí ¡Gracias! 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 ¿Los donos ini por qué se nos pega? ¡Oh, no! No! ¿Vamos a hacernos que estemos hablando en algo interesante? ¡Sí! Así que viene ¿ candidate? Bueno, ¿cómo les iban diciendo? Veo que ahora se vienen los carnavales Entonces Para el adoctr Kagd ¿Para zulpeặc de repente? ¿Para datunce? Pues estoy manteniendo algo que incursione con el tema de la humanidad y su autodescrupción Entonces yo pensaba que tenés que ver un monstruo que se venga y se toma a la humanidad. Entonces yo pensaba ahora que están muy en auge los títeres paradigmas, pensaba que son títeres, ¿no? El monstruo que se toma a la humanidad es el bicho peruco. Entonces el traje, todo un traje como una gran medida de plush. Te voy a hacer más, ¿no? Entonces el bicho peruco se va comiendo gente. Entonces toda la humanidad entera se conglomera y retiende en una trampa. Hacen una cruz de beca. Pero claro, hay con un ser humano, alguien se tiene que sacrificar. Entonces el bicho va a comer al ser humano y ¡sas!, queda pegado a la cruz de beca y molé de inanición. ¡Mosa! 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 ¡Oje! ¡Qué tanto comento! ¡Tanto cánelo! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer? Esta barra está reservada. Usted no puede estar acá. Vamos, carretera. Se me va haciendo. No le da la gana, ¿sabes? No le da la gana. No, no le da la gana. No le da la gana. No le da la gana. Está muy insolente conmigo últimamente. No le da la gana. No le da la gana. Dale. Yo tengo otras exclusivas de usted. Cuando viene esta, yo no lo puedo tender. Así que vamos, se va haciendo. A mí no. A mí no lo da la gana. Puede ir a Vicky, si quiere. Mira, un Vicky me lo vas a hacer hoy, ¿sabes? Dale, sí. 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 Dale, sí, dale. Dale, sí. Dale, sí. Dale, sí. ¡Aquí está chuma de silencio! ¡A mí! ¡A mí que nos venía! ¡Enriquecer a propina nos venía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Contame, a ver! ¡Contame qué te pasa, mi amorrillo! ¡A ver! ¿Usted? ¿Usted le ha dicho a la moza que no me sirva a mí? ¡Yo, mi amor, no! ¿Cómo le voy a decir que eso, querida? ¡¿Sabe que lo que pasa que tú me tocó a dar mi dedo?! ¡Ah! ¿Usted es que es la hermosa? ¡No la tomo que ese era! ¡No!!! ¡¿ Some niños,ی recepé lo que fuera mí?! ¡No vamos a dar. ¡Llá! 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 ¡No lo que pasa que sí! Yo me saco ni ella. ... pollina o qué me saco. ¡Quiero ser triste de yo,ILA! Eltenido, con Danko en 280. Sí, deasty... ¡Som specialize que كان a los jojeros 376 يername. ¿Por qué me ven así ya se habrán pensado que no soy gente, no? Porque me ven pobre y que me tomo. Yo me borracho, sí, y que si yo tomo es porque ella me sirve. Y si ella vive es porque yo tomo. Así que la sinvergüenza sabe bien qué es usted. ¡Ajá! ¿Por qué? ¡Joder, yo la coge! ¡Tení un poquito! ¡Nada, nada, nada! ¡Tení un poquito! ¡Tení un poquito! ¿Qué? ¿Con la papeleta? ¡La papeleta no es que todos ya te han estado! ¡W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Si no hay algo como bastante suelo Tranquilo Este revólver tiene sus historias ahora tú ¿Lo canoteaste? No, lo compré Lo compré esta tarde para matarme ¡Pero vos mataste! fijaste, desplomado y atimás ¿Por qué lo puedo somatar hoy? si es bien fácil ¿no? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡...!!! Gracias, gracias, gracias ¡Ya no me mato! lo compré esta tarde resuelto para matarlo porque ven que no miento pujaste todo el saco mirá, tengo una carta para el comisario no llega a menos mira esto che bueno y cuando ya estaba por volar no sé eso se me ocurrió una cosa se me ocurrió que eran unas oncillas para qué matarme se satúen muertos ¿cómo es eso? claro que estoy muerto como tanta gente que anda por ahí hombre sin carácter es muy alto de cárcel ¿no es tan filosófico? hombre sin dinero pero Pero no tengo carácter y me muero. Vos sos un piso. Son piso, sí. Y como tenés carácter de piso. Hablito, los pesajos no se emborrachan nunca. Viven. Pero hay muchas que estén buenas que tampoco se emborrachan. Sí, y mueren de otra cosa. Los buenos no tienen carácter. Nunca triunfan y hacen daño. Y los malos triunfan y también hacen daño. Pero con la excepción de los que no se los hacen ni a sí mismos ni a los suyos. Y prolongan la raza. Vos, vicioso. Borracho constituyente. ¿A quién le ventas? A vos mismo. A tu mujer y a tu hijo. Los matás y te matás. Bueno, bueno, pero tampoco nos dé la lata y esas muchachas. Yo acá no te vengo a dar la lata. Yo lo que pienso es que la gente buena, los inadaptables, están muertos. ¡Cristo es mío! ¡Ah, bueno! Pero yo me distraíste, ¿por qué? ¿Por qué es mal? ¡Ay, pero bueno! ¿Por qué es mal? ¡No! No me distraí como que tengo razón. ¡Tengo razón! Yo tenía un ciudadano. ¡Cucha de él que me hable, señor! ¡Carajo! Y lo quería muchísimo. ¿Y por qué si lo quería tanto? ¿Y por qué si le botaron mi corazón? ¿Por qué va a ser? ¡Por tu buena chida, mi santa! ¡Por tu buena chida! ¿Y por qué me emborracho yo y los que no tienen corazón? No tengo borracha. ¡Manicomio para el borracho! ¡Claro! ¡No me traes esto después! ¡No me traes esto! Esta moza no me ha servido. ¡Claro! ¡Que no le ha servido! ¡Has servido el diplomático! ¡Todos los que cagaban! ¡Ya! ¡Por favor! ¿Vas a que venís de conocer y ya no? ¡No! ¡Ay, tío! Por favor... Te voy, hijito. ¿Y a dónde te vas, hijito? Cualquier parte. ¿Pero por qué no dejas ese revuelve acá que vas a entrar? No, 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 no. Para los vecinos, para los vecinos, para los vecinos, para los vecinos. Qué legaciado el pobre, me da la estima de legaciado. Ah, quién sabe si a nosotros no nos espera igual. Ay, mi amor, a vos, porque lo que es a mí... Cuidate. ¿Y por casa cómo andamos, hermanito? Por casa no, más o menos. Me dicen a la muchachita que yo voy a ver acá para todos los vecinos de casa. Fue paquete, ¿eh? ¡Hitale lo que sé! Fue paquete, ¿eh? Algo de casino me acabo de encontrar con Julián. Julián, Julián. Julián, ¿y qué tal es la nueva esa que anda aquí? Regular, regular. Es más o menos. Es que es casada. Es casada y es nada más y nada menos que la esposa de Lisandro Juventus. ¡Abrila! ¡Una esposa! ¡Abrila! 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 Sí, escucha, escucha, escucha. Seguramente Lisandro lo sabe. ¡Ja, ja, ja! ¿Usted se lo convierte en un...? ¡Ustedes creen arrabalos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Mirá, olé! ¡Mirá, olé, 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 olé! Anda con un revuelo el patrón, está aquí. ¡Mmm! ¡Olé, olé, olé! Y que Julián te apoyó... ¡Esa mujer acá! ¡A tu negocio! ¡Mieral cómo tryó него que lésite! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Esa es un bestia, hermanos! ¡No bahé, olé mis 집! ¡Mira, mira! Cuando nosotros le estaban�荷ando el auto de escapados... ¡ste... ¡Suscríbete! Bueno, señoras y señores que no habéis dicho Quiero les dar no la canción, sino el estribillo a la querida Amanda Ah, yo estaba en la hora de que me dedicara a la verdad y a la verdad Por favor, un placer Querían bien destacar el honor que para mí tocar con mi amigo Julio Y bueno, quisiera entender también a mi amada que anda por allá Para la querida Amalia Amelia ¿Esa no? Sí, porque es así Esta canción e inigulada que se llama El Río de Rosaba Esta vas a tocar Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La verdad, Julián, me parece... No, asustado de las dulces de la ciudad de Nueva Vida. Se vienen a tomar las dulces de la ciudad de Nueva Vida. Amelia, por favor, sentate y calmate. Por favor, no las pongas, perdón. Amelia, no las pongas. ¿Qué vas a tomar? Nada. ¡Escuchas el consome! ¡Caldito de reino, no te puedo hablar de la choma! Escuchame, Amelia, tenés que cambiar esa cara. A ver, Amelia, a su lado yo no le da a su casa. No, 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 no es esa, 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 esa. Decidió necesidades técnicas de tener a esta mitad. Decime vos, que tenés tanta plata, ¿por qué no se va a hacer? a una otra, a una otra no lo tenía, y a finales un cachate. A ver, 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 a ver. ¡Pero por favor, sentate a media baja! ¡No, no, 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 no! No lo sé, no lo sé. Ya está nombré al secreto, ¿qué te pasa? La mujer te la sale bien, bien como perra. Mire, lo que yo sabía si yo era hombre a Isandro, mi mujer se esperaría muy bien en el balerando al güero. No, 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 no. Te pasarías como Isandro el día de la noche de bares, puta. Y después de cumpliendo la borra de la madurada te faltaría la energía para estar aquí con un inundicio. Inútil. ¿Y yo lo que pienso? ¿Cabe? Yo me decía un patatrinkín. ¡Me cago! ¡Ahhh! ¡Este es el puente! ¡Que te pasa! ¡Que te mate! ¡Que te mate! ¡Que te mate! ¡Que te mate! ¡Ven, ven! Yo no me acuerdo de lo que estaba hablando, pero... Nos hablamos algo sobre los hombres muertos, pero... Ah, no, para, esto lo pago yo. ¡Ah, no! ¿Sandro, una vez que se pone con algo? No me acuerdo si lo dije, pero es lo que pienso y lo digo ahora. Yo pienso que... Que la gente buena, la gente de gran corazón, es la más propensa a contraer un vice. Por eso, te quiero mucho el vice. Por eso fue que yo lo maté, a la hermosa ni me maté yo. Que estaban muertos, a los vivos, a esos sí que mataron como si fueran perros rabiosos. Pero por favor, Amelia, vamos a tomar un poquito, dale, che. ¡Amen! 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 ¡Ven en paz! ¡Ven, chul! ¡Ven, chul! ¡Ven! ¡Me quedaba arruinando! ¡Ven! ¡Amen! 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 Subía fe ya sabía si yo, con la rima pérdida en la tierra De un alcalde de él, con esa noche ya es contigo Madre de mí, al brazo de crecido Pero de la cumbia de ese día, para salir Era sin día, para salir el mar del ánimo A esa hora, la noche es rica y la venta de crecido Pero de la luz y decimos Madre de mí, al brazo de lluvia sin sentido La belleza de un parán que entró La ni de tierra, de cierra, hueso de nuestro rostro Fue golpeado para siempre, hemos estado Comparo desde antes, el mar de mi rosa y desde ahí Con el sol de mi mañana, se despegó Y en el romano, se despegue a ti Y en el romano, y en el romano Ven 얇ó un palacio Tal vez salva Verde la luz Pero la luz El mamá Mi Y la luz de las calles se los matan en un vaso Como si fuera el propio Satanás En tu aliento como el hielo con el fuego Que te creen más solo un coche Y el oído de esta vez es el mar En mi noche se trae Con el sol de mi mañana Se entretene los paradares Con mi luz por la calle Cuando el mundo ospirá Con el cual como el silencio Va a bailar a la derecha ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La poquete da fiturana Bueno y no quiere que ya no se ve así ¡Ay si como... ¡so que soy un pedido y quiero un vaso de agua! A mi me vas a matarlo Es para mi el agua No tengo abanitado aunque sea ruese. ¡Eso es whisky! ¡No quiero whisky! ¡La gente mala que tomó el jabón! ¡Mamá! ¡Mamá! Señor, por favor no me deja que yo me lo critico. ¿Qué te pasa abanito? ¡Sí, se abanico! ¡Sí, se abanico! ¡Julián, mi estaba Lisandro! ¿Y qué me importa que esté Julián Lisandro? ¡Qué creas! ¡Ay, no me hagan los problemas! No tengo ningún problema en los abusos, no se prepara el vento. No, no se diga. Yo creo incomodernos. ¡Ay, no, por favor! ¡Espera! Si me hubiera comido. Si me hubiera comido. Si me hubiera comido. Si me hubiera comido. Si, si me hubiera comido por ella. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? Si me hubiera comido por ella. Gracias por todo. Si las mejores no nos cuidamos entre nosotras. ¿Qué va a ser de ese mundo? ¡Eso es verdad! Los hombres son una porquería. ¡No pueden ser el primero alumno! Según a él es todo. Lo que pasa es que no nos respeta. No nos da el margen. ¡No, no, no, no! ¡La de la compañía! ¡Gracias! ¡Se ha apostado muy bien! ¡Verdad! ¡Muchas gracias! ¡Voy a abordar una última recomendación! ¿Sabéis? Mira, ¿cómo nos ha costado un bañalazo del otro día? Vamos a hacer unos sueños divinos. ¡No se ha costado el tiempo! Es una broma, ¿verdad? ¡No me ha costado! 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 ¡De mujer o mamá! ¡No me ha costado! 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 ¡Mercién! ¡No! ¡No me ha costado! ¡Yo te voy a dar un consejo! ¡No me necesito! ¿Vos pensaste con Julián? ¡Por supuesto! ¡¿Julián dijo?! ¡Vamá, callate! ¡¿Qué?! ¡Díjame, Julián! ¡Mamá! ¡Ella sabe hacer el caso! ¡Sí, sabe bastante! ¡No me gana! ¡Y por qué no es malo, eh? ¡Pero está acostumbrada! Trata con nosotras y piensa que están... ¡Todos son iguales! ¡No son, no somos todas iguales! ¡No salga de noche con él! Bueno, mi querida, no te voy a dejar porque estoy tan sencillo de una vida muy buena. Voy a gritar, no me lo invito a casa porque siempre voy a ir a la casa. Sí, no voy a gritar a su casa, no voy a gritar. No, si te voy a ir a la palma. Otro palma, señora, ven, que así no me va a extrañar. No, mi amor, gracias. Voy a escuchar para mí en la salida. Gracias, mi querida. Ay, por favor, después dicen que estas mujeres son esto y lo otro y no sé qué. ¿Qué te pasó ahora? Voy a contar. Estaba sentada. Con Julián, Bárbaro, todo. ¿Bárbaro quién cae? ¡Lisandro borracho! ¡Lisandro borracho, borracho! Yo no sé, algo pasó, algo como loco. Esos hombres algo pasó. No hay caso que dos hombres se desestados se arrastran. Más triste de todos que nada hubo muerto ninguno. ¿Qué disparar tan lleno? ¿Qué hubiera sido la solución? No, no se me enteren otro en la tarde. ¡Qué tanto rebelde! ¿Y yo dónde? ¿Cómo dónde? Claro, yo dónde. En tu casa con tu madre y con tu hijo. Gracias. Viviendo honradamente, descansando de tanta tecuria como hemos sufrido. Yo te lo dije, te lo repetí esta misma tarde. No me gusta la vida que estamos llevando y que ese hombre no te hace bien. Pero vas a tener ganas de tener alzado. Y ese hombre no más. Ese hombre lo quiero, mamá. Por favor, no me digas. Y yo te entiendo. No me vas a decir que vos tenés derecho a tu vida y a tu vida. Y no es verdad. ¿Qué haces? Y que te asiste toda la razón del mundo. Ya no sé. Tenés todo ese derecho. Que te has sido la víctima. Y que ellos te sepan. Pero ahora, vos te vas a escuchar bien lo que vas a hacer. Primero vas a espiantar ese mojito. ¿A dónde vas? Nos vamos a ir de acá. No voy a ninguna duda. Nos vamos a ir de esta casa. Vamos a vender todos estos muebles y todo lo que nos he imprescindido. Nos vamos a mudar. Nos vamos a mudar para otro lado. Vamos a ir a vivir a un conventito. Usted ir a un conventito. No voy a ir a un conventito. No voy a ir a un conventito. Yo todavía tengo fuerza. Y el necesario me con... Ya van a ir a ir a ir a ir a la casa. No voy a ir a la casa. No voy a ir a la casa. No voy a trabajar nada. Sacada del ángel, mi fin. Ya vas a ver cómo la vida se recompensa de tantos sufrimientos. Mamá, me escucho, mamá. No hay nada para el puño moral. 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 Todo eso es muy lindo en el noveno. Pero en la vida real no pasa nada. Muy bien. Ya entraste en razón. Ahora nos vamos a dormir porque yo estoy muy cansada. No voy a ir a la casa. No voy a ir a la casa. No voy a ir a la casa. No voy a ir al coño moral. No voy a ir a la casa. 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 Si va a lo grande, mire que ya pasó el peligro. ¿Qué haces? Ven y pasa. Vaya, va, va. ¿Estás así enojada? Pero no entendés como es, vos tenés que divertirte contigo. Además, después que vos te rajaste, apareció un picante y todo. que se quedó muy tranquilo el hombre porque vio que no pasaba nada. ¿Qué hace esta señora acá? ¿Qué es lo que se llama? La señora está enojada. Vamos a hacer una fiesta entre todas. ¡No! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Vigilante! ¡Vigilante! ¡Vení a mi vieja! 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 Pero escuchame, mire, voy a sentarte. Vos estás muy mal conmigo, no entendés todavía. Yo voy a estar en el barco con mis amigos y se le va a los pies acá tratando de prosperarte. ¿Qué es lo que se llama? ¡Vigilante! ¡Mamá! ¡No necesito su raíz! ¡Gracias! ¡No necesito su raíz! ¡Sí! ¡No necesito su raíz! ¡No necesito su raíz! ¡No necesito su raíz! ¡Vení a mi vieja! ¡Vení, vení, vení! ¡Siéntese por acá, vamos! ¡Venga! ¡Vamos a sacar unas copitas! ¡Vamos a peñar! ¡Una cosa! ¡Que la noche rellena rana el gache! ¡Una cosa! ¡Cinco copitas necesito! ¿Cómo cosas? ¡Cinco copitas necesito! ¡Ricardo, Luisito y Julián! ¡¿Y lo que se llama? ¡¿Yú! y además los dos de los amigos les dijeron que tenían que venir y el muy degradado, ¿sabés qué hizo? vino, esta hayan oye para que no vayan a hacer ¡Abacé! ¡Abacé! ¡Abanque no me voy a hacer nada! 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 ¡Cuidado con las botellas! ¿Para bañar? sienten venidos che Julián tu casa es muy competente en eso es una maga bastante importante si los muebles son macaludos el mujer te daría hasta treinta pesos por eso La verdad es que te pasa es muy confortable. Pero yo me pregunto ¿y la próxima? Espera que me voy a llamar, ¿por qué no vas sacando unas copitas? ¿Vas a decirle algo? ¡Llega, venga! ¡Maldemos yo! ¡Vení! 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 ¿Te gusta? ¡Vení! 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 ¡Hola! ¡Ay, güey! Justo que a Alzardo no le gusta... ¡Vení! 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 ¡La Shampoo, por favor! ¡Oye, es que suena bien! ¡Se creen que esto va mucho! ¡A la voz es! ¡A la voz es! ¡A la voz es! ¡A la luz! ¡A la fe la que se le echó! ¡A la voz es! ¡Jajajajajaja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A la voz es el Ponte! ¡Va por fin! ¡Para, para! ¿Dónde está Alizandro? Debe estar tirado a las escaleras, vas a buscarlo. Debe estar tirada a las escaleras. Tengo que llegar a las escaleras... Estaría que ser un desastre, pero no... ¡XANDRO! Voy a poner una sillita en el centro. ¡Isandro! ¡Isandro! ¡Ven a ese asunto, Isandro! Vení, no estás parado en tu casa. Vení, che, no pasa nada. ¡Sentate! Vení, el santrito. No, guay, está este muchacho. No, no te nubes. Algo que te haciado, que ya no es. Tocamos. ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí va, Isandro! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá el agujero que se hizo! ¡Qué cosa increíble! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué desastres? ¿Qué desastres? ¿Qué desastres? ¡Eh! Si algún día me hubiera de esa manera me preguntino. Si te reconocieras, claro está. ¡Pero mirá, Isandro! ¡Se piensa muy feliz, pobrecito! ¡Ah, no me lo ves! Los inviertas no se van a hacer. Mirános a nosotros. Nos encurrelamos a cada rato. Día y noche, noche y día. Pero cuando la cosa se va de los límites, a tomar aguita con el mon y a socearse. ¡Eso es verdad! Pero lo que pasa es que uno le va tomando el gusto. Y si nos descuidamos nos agarra Isandro. Che, che, che. Y si le hacemos algo, no. No, 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 no. ¡Ven, Isandro! ¡Un paladro a Paranisandro! ¡Un paladro a Paranisandro! Pero por favor, es un negado. ¿Sabes qué? Voy a llamar a Amelia. Voy a llamar a Amelia, que tiene que ver... ¡Amelia! ¡Vení! ¡Mirás a Amelia! ¡Ven! ¡Esperá, no! ¡Ven! ¡Uno! ¡Uno! ¡Los! ¡Tres! ¡Aronce! ¡Fonte! ¡Los! ¡Truiiiiii! ¡Mirá! ¡Es el disco de Isandro! ¡Luisito! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Cambias! ¡Ven! ¡Mirá! 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vení con papá! ¡Vení! ¡Vení! Papá es joven, ¿verdad? Sí, papá es joven, sí Papá es joven, ¿verdad? Papá es joven, ¿verdad? Papá es joven ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení que recorzado! ¡Papá es joven! Te da cuenta, ¿verdad? Solo es joven, ¿verdad? Sí, sí ¡Papá! Papito, ¿sabes? Te da cuenta, ¿verdad? Me da cuenta, ¿verdad? Ya todos... ya todos están muertos Sí Solos Arrenconados Sombras de seres que ya no reflejan Con un dios artificial Humeante Y blanco Tira la vida Recurso comercial de toda pantalla Compra, vende, a veces comparte Pide la cuenta Nunca paga Los veo por la ventana Haciendo noticias de la crónica roja Blanca, dulce Vende su rebote por 5 pesos Y paga la cuenta No piden ostras Ni consumé Mi calito de rey No está en su menú Hacen regalos de letras No saben que los zapatos gastados Nunca agarran los que Escupen sangre No disp definition Una red Una red Una red Una red Etc No Gracias. 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 Gracias.